¿Qué es la Revolución Americana? ¿Qué impacto tuvo este importante proceso histórico que derivó en la independencia de los Estados Unidos, no solamente para ese país, sino para el hemisferio occidental y el mundo entero? En esta ocasión, en su programa especial, me acompaña el profesor Rafael Sánchez Concha, profesor licenciado y magíster en Historia y doctor en Historia comparada por la Universidad de Huelva de España y con él vamos a tratar este tema de interés, la Revolución Americana. Rafael, bienvenido, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, el honor es mío. Muchísimas gracias, Rafael. Y creo que deberíamos partir haciendo hincapié a por qué sería importante, muy brevemente, entender este proceso revolucionario en los Estados Unidos que lideró, que derivó en la independencia de ese país en 1776, pero que recién se consolida en 1783 todo este proceso con el Tratado de París. ¿Por qué es importante que la gente conozca este proceso? ¿Por qué? Porque es el primer país de América que logra su independencia, en primer lugar, y que sirve como molde, sirve como ejemplo digno de imitación. Además, porque crea instituciones que habían sido planteadas por toda la ilustración que se inicia a fines del 17, se desarrolla en el 18 en Francia y que se refiere especialmente a la tripartición de poderes. En los Estados Unidos, inmediatamente después de su independencia, con su constitución de 1787, se refleja muy claramente la división de poderes que viene desde Locke, la desarrolla en Francia Montesquieu, y que es asumida por los intelectuales hispanoamericanos de la época precursora. Ahora, es importante señalar, para quienes no estén muy al tanto de estos temas, separación de poderes se refiere básicamente al poder ejecutivo, al poder legislativo, al parlamento y al poder judicial. Y al poder judicial. Esos serían los tres poderes. Y cuando estamos hablando de Locke, estamos hablando de John Locke, el gran teórico pensador liberal inglés. El gran filósofo político, también hombre de ciencia. Exactamente. Él publica un texto en 1689, si mal no recuerdo, que se llama Dos tratados sobre el gobierno civil. Que se convierten en el fundamento de la constitución estadounidense. Hay muchas ideas de lo que están involucradas en esta constitución. Y, bueno, es interesante saber cuándo echamos las raíces a este proceso histórico. Porque la historiografía señala que fue más o menos entre 1775 y 1783, con el proceso, con la declaración de independencia el 4 de julio de 1776. Pero en realidad, para estudiar estos fenómenos, tendremos que irnos un poquito antes, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo podríamos empezar a entender este proceso histórico? Yo comenzaría, sin ánimo de abundar en información, con el proceso de colonización de la costa este de Norteamérica. Los norteamericanos, en el siglo XVIII tardío, la representaban como una serpiente cortada en 13 partes. Las 13 colonias. Pero esas 13 colonias están, muestran una tendencia, ¿no? En el sur, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. En el norte, la Nueva Inglaterra. En el medio, el Mid-Atlantic, ¿no? Con Nueva York, con Pensilvania. Massachusetts, que es muy importante. Exacto. Massachusetts está más bien en la Nueva Inglaterra. Entonces, son dos grandes bloques. El bloque del sur es un bloque de colonización comercial y agrícola. El norte es religioso. Es de colonización puritana. Recordemos que los del norte son los del Mellflower, ¿no? Que eran los puritanos, que son calvinistas ingleses, que querían trasladarse a Virginia, pero por una tormenta fueron derivados al norte. Y terminaron en lo que hoy es la Nueva Inglaterra, y más tarde fundaron Boston. Boston es la capital de la Nueva Inglaterra. Claro. La capital del actual estado de Massachusetts. Aunque sería preciso decir que los primeros ingleses que llegaron a la costa este es más o menos fines del siglo XVI. Fines del siglo XVI, 1585-87. Exacto, exactamente. Pero esa colonización es comercial. Estamos hablando de 100 años después, incluso del descubrimiento de América o la llegada de Colón a América. Exacto. Es un proceso colonizador tardío, vamos a decir, en comparación con el proceso español. Es tardío, aunque ya esa zona se había reconocido por Jacques Cartier, por ejemplo, Berrazzano. Pero no había interés en tomar posesión de esos territorios. El interés es de fines del XVI, principios del XVII, del lado comercial de Inglaterra. ¿Y de qué manera esta precisión que has hecho inicialmente, esta distinción entre las colonias del sur y del norte, tiene un impacto o una relevancia en lo que estamos conversando ahora? Mucho. ¿Por qué razón? Porque cada colonia desarrolló un muy fuerte sentimiento autonómico. Las colonias estaban conformadas por súbditos leales a la corona inglesa. Que habría que señalar que eran considerados súbditos ingleses. Súbditos ingleses, claro, por supuesto. Pero ni la corona ni el parlamento inglese se ocuparon del control de los colonos y de sus descendientes. Hay una diferencia importante ahí con el proceso... Con el proceso ibérico, con el proceso hispánico, ¿no? Que aquí había toda una estructura política, virreinatos... ¿Por qué? Porque, bueno, el Perú, la Nueva España, lo que es México hoy, la Nueva Granada... ¿Qué conforman? La proyección de la península ibérica en el mundo americano. Si en España había una universidad mayor como Salamanca, en Lima existía San Marcos, ¿no? Si existía un rey que vivía en el Escorial, había un virrey en el Palacio de Gobierno, el vicario del rey. Si había Inquisición en Logroño, había Inquisición en Lima. Si había Real Audiencia, Tribunal Máximo de Justicia, había la Real Chancillería de Valladolid y la Real Chancillería de Granada, en la península ibérica. O sea, todas las instituciones se trasladan al nuevo mundo, en el caso ibérico. En el caso inglés no es así. Hubo mucha autonomía en eso. Es una salida libre, descontrolada, de súbditos de la corona que van a colonizar o el gran bloque virginiano, que es agrícola, que es comercial, o el gran bloque religioso puritano, que es la Nueva Inglaterra. Y hay un sentimiento de autonomía en cada una de las colonias. De tal forma que, cuando acaba la Guerra de los Siete Años, que estábamos conversando sobre esta contienda mundial, que va de 1756 a 1763, Inglaterra se da cuenta de lo que tiene. Efectivamente. Que hay que poner un poco en contexto, esta guerra fue una guerra, en realidad, fue, podríamos decir, la primera gran guerra mundial. Una guerra global. Una guerra global, es decir, en Europa, obviamente, hubo un conflicto entre dos lados. Como decíamos, por un lado estaban los ingleses, en este caso ya británicos, del acto que vino en el 1707. Los británicos estaban aliados con... Con los prusianos. Con los prusianos, la casa de Hannover, particularmente. No, la casa de Hohenzoller. Hohenzoller, efectivamente. Y después, en el otro lado, teníamos a Francia, teníamos a Rusia, Suecia. Así es, y España. España. España y sus posesiones, que forman parte del imperio, del imperio español. Y decimos que fue una guerra mundial porque el conflicto no solamente se llevó a cabo en territorio continental europeo, sino que también en Asia. Hubo enfrentamientos en la India, hubo enfrentamientos en las Antillas. En las Antillas. Y también en el Pacífico americano. Incluido el Pacífico americano. Así es, o sea, fue una guerra global. Y también, obviamente, en esta zona que hoy nos ataña, que es en el... En Norteamérica. En Norteamérica, en la costa este. La guerra de los siete años, en Norteamérica, se conoce como la guerra contra franceses e indios. Es la guerra de franceses e indios. Entonces, los colonos que se consideraban ingleses, súbditos leales, lucharon contra los enemigos que tenían al oeste. ¿Quiénes eran los franceses? Efectivamente. Que los tenían en el norte y en el oeste, que estaban aliados con distintas etnias indígenas. Efectivamente. Instalados en Montreal, que era una ciudad importante en ese momento. Exactamente. Y que termina con el, vamos a decir, el fin de un dominio compartido de ese territorio, porque los franceses obviamente tienen que regular. Y queda Gran Bretaña como, vamos a decir, gran potencia en esa zona. Exactamente. Y tiene que lidiar en este caso con las diferentes tribus indígenas, sobre todo los iracuá y todas estas tribus que estaban... Exacto. Efectivamente. Fue un momento de mucha tensión. Habría que decir que los indígenas norteamericanos tenían fe en que la situación con la colonia británica vendría a ser un poco mejor, pero al final terminó siendo una decepción. Absoluta. ¿Por qué se debe este... qué pasa con Gran Bretaña después de la guerra? Obviamente hay un caos porque había una gran deuda económica por el enorme gasto que había significado esto. ¿Qué importancia tiene el fin de la guerra de los siete años, la salida de los franceses y Gran Bretaña instalada ahí con esta tremenda deuda por la guerra? Bueno, el fin de la guerra, 1763, hizo ver a los ingleses las potencialidades que tenían en Norteamérica, que no las habían explotado antes. Inglaterra no se ocupaba del control de las colonias, de sus colonias en Norteamérica. El parlamento tampoco. Pero el parlamento era, frente a los colonos, la institución más antipática, porque el rey protegía a los colonos, eso sí. El parlamento comenzó a agravar de impuestos a los colonos. Justamente, como tú dijiste, Inglaterra necesitaba dinero después de la guerra, a los siete años, en su frente europeo. Claro. Y comienza a agravar de impuestos al té, al azúcar, a las estampillas, al plomo, al cristal, a los productos que no se generaban en Norteamérica, que eran importados desde Inglaterra. Ahora, eran unos impuestos mínimos, pero eran un insulto, ¿no? ¿Por qué? Porque pagaban impuestos y no tenían representación en el parlamento. Ahí está la desproporción. Es muy interesante esto, efectivamente. Se gatía, en realidad, este sentimiento de independencia por este principio, ¿no? Que había establecido hace, ¿cuánto? En el siglo XVII, John Seldon, ¿no? Este concepto de no taxation without representation. O sea, no hay impuestos sin representación política. Ah, así es. Eran ingleses de ultramar, pero no tenían una presencia en el parlamento británico. No había representación política. Y ellos sentían que estaban siendo atropellados en sus derechos, porque nadie les había consultado si es que había que subirles los impuestos. Y ahí aparece el gran personaje, Benjamín Franklin. Así es. Que justamente enrostra a los ingleses esa injusticia. Pero no quedó allí la situación. Porque después de la guerra de los siete años, además de los impuestos que resultaron odiosos para los colonos y sus descendientes, vino un problema. Los ingleses comenzaron a enviar tropas británicas, tropas inglesas, a Norteamérica. Claro. Lo que ellos consideraron una invasión. Porque la guerra de los siete años en Norteamérica, la guerra contra franceses e indios, la libraron los colonos. No tropas de apoyo inglés. Hubo uno que otro oficial. Tengo entendido que había un destacamento muy pequeño de cuatro mil soldados del ejército británico estacionado hasta ese periodo. Principalmente para contener la oficina de los franceses. Sí, pero fue mínimo. Entonces, ahora llegaban tropas, se levantaron cuarteles, hubo control, eso lo consideraron una invasión. Es más, se les obligó a albergar a los soldados en sus casas. Exacto. Hay un acta, por decreto. Así es. Por decreto parlamentario desde Inglaterra. Y eso trae una consecuencia horrible, ¿no? Exactamente. La masacre de Boston. Que es lo primero que voy a decir. De 1770. La masacre de Boston de 1770. 1770, es decir, vamos viendo entonces para hacer un breve repaso. Termina la guerra de los siete años, aumentan los impuestos, los colonos se sienten ofuscados porque los están taxando sin representación política. Hay una serie de decretos legales que emite el parlamento británico que son un insulto para los colonos. Y el primer gran proceso violento es justamente la masacre de Boston de 1770. Que en realidad fue una masacre, entre comillas, porque creo que mataron a cinco personas. Hubo muertos, hubo heridos en Boston. Fue un suceso de unos ciudadanos de Boston que comenzaron a insultar a un grupo de soldados. Los soldados perdieron la paciencia y les dispararon, ¿no? Y hubo muertos. Ahora, curiosamente, quien defendió en el juicio a los soldados fue uno de los padres de la patria estadounidense, ¿no? John Adams. Los libró prácticamente de la sanción. Pero también hay otro suceso interesante. Y si me permites... La fiesta del té de Boston. Ahí vamos a ir, Rafael. Si me permites, brevemente, porque tenemos que irnos a... Vamos. A una pausa. A una pausa. A una pausa. Y quiero invitarlos a todos ustedes a hacer sus preguntas al WhatsApp 947-246-545. Pueden llamarnos también al 613-1701 o al 613-1709. Ya volvemos a una pausa aquí con Ecos del Saber. Bueno, y retornamos aquí con Ecos del Saber en este programa muy, muy interesante con Rafael Sánchez Concha. Un honor tenerlo aquí con nosotros. Y este jueves 30 de mayo, en la emisión de este programa, les recuerdo que envíen sus preguntas u opiniones al WhatsApp, al 947-246-545, o también pueden llamar al 613-1701 o 613-1709. Y ya saben, estamos aquí en Betel, al 100.1 FM del dial, porque Betel te acompaña. Y estábamos, Rafael, nos quedamos en 1773, ¿no? Después de haber evaluado esta primera parte, un repaso de los orígenes de la Revolución Americana. Todavía estamos tocando un poco los inicios, pero llegamos a este proceso de 1773, el Boston Tea Party. ¿Qué significa eso? Bueno, el Boston Tea Party es un acto terrorista. Que fue muy divertido, además. Bueno, no hubo muertos, fue muy... generó mucha hilaridad. Surge esto porque a la British East India Company, a la compañía de indias orientales británica, le habían dado el monopolio para comerciar el té en las colonias, ¿no? Y con el impuesto. Y con el impuesto. El té venía con impuesto. Era un té proscrito, ¿no? Claro, o sea, básicamente lo único que le puedes comprar té es a este proveedor y con impuesto. Y con impuesto. Eso era un insulto. Eso era un insulto. Samuel Adams, primo de John Adams. John Adams. Él vestido como... él con su grupo subversivo, disfrazado, vestido como pieles rojas. Exactamente. Se subieron a las embarcaciones hurtas en el puerto de Boston, cogieron las cajas del té y las tiraron al mar. Exacto. Ahora, esto generó mucha gracia. Y mucha pérdida para la corona también porque fueron como 9 mil y tantas libras que ahora es un cargamento. Es un cargamento caro. ¿Qué pasó? El parlamento inglés en el acto cerró el puerto de Boston. Así es. Y el puerto de Boston es un puerto importantísimo. Así es. Si nosotros vamos al Museo Peabody, que queda cerca de Boston, en Salem, ¿no? O Salem, ¿no? La ciudad recordada por las brujas, ¿no? Procesadas en 1692. En Salem hay algo muy interesante. Hay un museo. El Museo Peabody que contiene justamente todos los artefactos, artículos, obras de arte que se traían desde el puerto de Boston y que venían desde el extremo oriente. Entonces, se cierra el puerto de Boston y la Cámara de los Burgueses, que es el Parlamento de los Virginianos, acusó públicamente esto como un atropello de libertad. Y allí comenzó el proceso de independencia ya abierto. Por ejemplo, se convocó en 1774 al primer congreso continental en Filadelfia. ¿Qué personajes son los que en este momento que la gente puede relacionar con la firma de la independencia? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban? Pues el gran pacifista, el gran componedor entre sujetos conflictivos que fue Benjamín Franklin. Un personaje muy simpático. Los hermanos Adams. John Adams, James Madison. James Madison. Thomas Jefferson, Richard Henry Lee, John Hancock y otros que en este momento no puedo recordar. ¿Y por qué es importante esta reunión? Esta reunión es importante porque es el primer acuerdo entre todos los representantes de las colonias para enfrentar a Inglaterra. Ya bélicamente. Todavía. El primer congreso no se inclinó a la independencia. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque se celebró en Filadelfia. Y Filadelfia era una ciudad cuaquera. Y en ese momento la capital... Los cuaqueros eran pacifistas. Y en ese momento creo que la capital de Estados Unidos. O sea, perdón, no la capital, pero la capital... La capital era donde se reunían. Donde se reunían. Los colonos, por ejemplo, en la guerra contra franceses e indios, la capital era Albany. Albany, no. Y Nueva York. Pero en este caso, Filadelfia era la ciudad más importante, la ciudad del nervio de la independencia. Ahora, no llegaron a ningún acuerdo. Se convocó al año siguiente a otro. Pero en 1775 al segundo congreso continental. Y en ese congreso continental se inclinaron a la independencia. ¿Y qué es lo que esto se da antes o después de las famosas batallas de Lexington y Concord? Se dan durante, ¿no? Durante. Ese es el contexto de las batallas, de los primeros movimientos. La batalla de Lexington y Concord, vamos a decir, es el primer enfrentamiento armado entre el ejército británico y las milicias. Las milicias coloniales que eran muy improvisadas y muy pobres. Ahora, ¿qué pasó? Se declara la independencia en el segundo congreso continental el 4 de julio de 1776 y se nombra al antiguo coronel de la guerra contra franceses e indios, Jorge Washington. George Washington, claro. Natural de Virginia. Como general en jefe de las tropas y se le prohíbe perder batallas. Una cosa curiosa. Claro, se forma el ejército continental, vamos a decir. Exactamente. Ahora, ¿por qué Washington? Porque Washington estaba muy bien formado en la guerra, había peleado en la guerra contra franceses e indios, conocía el territorio especialmente meridional de la costa este de Norteamérica. Estaba familiarizado con los indígenas. Era un hombre que conocía muy bien el espacio norteamericano. Y es interesante también porque después de la formación del ejército continental del 75, hay una, vamos a decir, hay una batalla importante que es Bunker Hill. Así es. Que la pierden los colonos, ¿no? Sí. Pero es una derrota positiva. De alguna manera ellos demuestran que tienen la capacidad como para hacer frente en ese momento militarmente al ejército británico, que era un ejército profesional. Muy profesional, muy bien formado. Muy bien formado. Y tú estabas lidiando básicamente con granjeros, con... Como dicen ellos, con cincinatos, ¿no? Así es, así es. Ya vamos a explicar qué es un cincinato, ¿no? Porque los grandes padres de la patria estadounidense lo eran. Eran agricultores, eran hacendados. Que dejan sus haciendas, dejan sus fincas para luchar por un ideal patriótico, participar en política y luego vuelven al mundo agrícola. Como lo fue ese personaje llamado Cincinnati, un personaje del siglo V antes de Cristo, romano. Ejemplo de honradez, de echado de virtudes, republicanas sobre todo. Ahora, quería añadir algo. La guerra que libran los colonos, los ejércitos, inicialmente antes de recibir el apoyo francés, que lo logra Benjamín Franklin, se debe, lo ejecutan como una suerte de guerra de guerrillas. Atacan y huyen, atacan y huyen. Ese es el sistema. Que es una estrategia que hoy se enseña en todas las escuelas militares del mundo también. Así es. Efectivamente. Bueno, ese punto es importante, vamos a decir, el punto del ingreso de Francia a este conflicto. Se da después, porque los franceses, obviamente, en términos históricos, siempre han tenido una rivalidad muy grande con Gran Bretaña. Sentían todavía el dolor de la pérdida de su presencia en América del Norte, también en Asia. Y hay una batalla que es importante para este fenómeno que es, para la incorporación de Francia, que es la batalla de Zaratoa. Es una batalla de Zaratoa que es importante porque el ejército continental derrota en esta batalla al ejército británico. Y eso, de alguna manera, convence a los franceses de que sí, de que vale la pena entrar, porque por lo menos tenemos un supuesto aliado competente. ¿Cómo se da este proceso? Y también había intereses de Francia por reincorporarse en el mundo americano. Por supuesto. Pero, ¿cómo ves este ingreso de Francia a la guerra? Bueno, en primer lugar, el ingreso de Francia a la guerra es por la competencia con Inglaterra. Efectivamente. Pero Francia entra en un momento en el que su economía estaba en un terrible declive. Así es. Recordemos que la revolución francesa casi estalla en tiempos de Luis XV. No en Luis XVI, en la época de Luis XVI. Claro, 1789 en la revolución francesa. Aquí estamos hablando de una década, 12 años antes. O sea, antes de Luis XVI, en tiempos de su abuelo, Luis XV, Francia estaba en bancarrota prácticamente. Efectivamente. Y a pesar de la bancarrota, apoyó con soldados, con oficiales, con armamento. Ahora, ¿quién logra ese apoyo? Benjamín Franklin. Porque había estado en Francia, había hecho un viaje previo, había conocido a Voltaire, estuvo el día en el que la Academia de Ciencias de París le colocó a Voltaire los laureles en su cabeza. Tenía muchos contactos en Francia. ¿A través de qué? De la cultura de la ilustración. Benjamín Franklin era un ilustrado. Y conocía a varios ilustrados, entre ellos a Voltaire. Perfecto. En la corte lo respetaban muchísimo. Luis XVI se sintió fascinado con Benjamín Franklin porque él apeló a algo muy curioso, a la idea del buen salvaje. El buen salvaje americano. Que él no era, él era un occidental. Pero él aparentaba ser un buen salvaje y eso fascinaba en los corrillos ilustrados franceses. Y cayó muy bien. Sí, efectivamente. Y bueno, de ahí vamos a entrar a las campañas también, las campañas del sur, que también son importantes. Y llegamos ya al cierre de este proceso, ya para entrar después al último bloque, a ver cuáles son las consecuencias de todo esto. Porque es importante entender este proceso en Yorktown, 1781. ¿Qué pasa en Yorktown en 1781? Bueno, es el equivalente a nuestra batalla de Ayacucho. Efectivamente. La batalla de Yorktown es una batalla final, decisiva. Es la batalla que marca el final del proceso independentista. No de la independencia, sino del proceso de guerra. Es una batalla en la que participa Jorge Washington, el marqués de Lafayette, Rochambeau de Grasse. Y vencen al general en jefe de las tropas británicas, Paul Wallis. Entonces, allí termina la guerra, 1781. No obstante, Inglaterra reconoce con posterioridad la independencia en 1783. Así es. Un tratado en Versailles. No hay varios tratados de Versailles. Recién, pero, ¿qué pasa en 1783? ¿Existen los Estados Unidos como un país? No. Existen 13 estados, 13 ex-colonias. Pero esos 13 estados son libres el uno del otro. Son 13 estados reunidos en torno de un congreso común en Nueva York. Claro. Es importante, es muy importante lo que dices, porque aquí no existen todavía los Estados Unidos. Todavía no existen. Son 13 estados... Reunidos. ...independientes. Eco. Recién los Estados Unidos existen a partir de la Constitución de 1787. ¿Qué es lo que observa esta Carta Magna? En principio, los Estados Unidos ahora conformarán un país unitario, pero respetando las antiguas autonomías de las colonias. Es decir, se respeta el sistema federativo o federalista o federal. Hay un Estado, un Estado territorial único, unitario, pero respetando las leyes privadas de cada Estado. Siempre y cuando esas leyes no contradigan a la ley general, a la Constitución. Esas son las reglas. Y es interesante también porque si uno observa el mapa y ve las 13 colonias originales y la compara con el territorio estadounidense actual, va a haber un cambio enorme, ¿no? ¿En qué se convierte Estados Unidos después de estas 13 colonias que se van expandiendo hacia oeste, en los conflictos también con España? Lógico. Es que hay algo interesante, ¿no? En las colonias del norte, en la Nueva Inglaterra, lo que es Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont, Maine, estas colonias eran colonias puritanas. Y si eran puritanas, eran calvinistas. Y los calvinistas emplean mucho el concepto de predestinación, ¿no? Que es un providencialismo protestante. Entonces, esa cultura de la predestinación contagia a todos los estados del nuevo país. Los contagia de la siguiente forma, de una forma metodológica. No con un contenido religioso, sino con la metodología, ¿no? En 1846, cuando se libra la guerra entre los Estados Unidos y México, que hay una primera guerra con México, hubo un periodista llamado John O. Sullivan, que escribió un artículo que se tituló El Destino Manifiesto. ¿Qué cosa es El Destino Manifiesto? Estamos destinados por Dios para cubrir el continente de mar a mar. Es una predestinación, una forma de providencialismo calvinista que pasa a la política. Pero una vez que se cubre todo el continente, que van desde Baltimore hasta California, por la fiera del oro, hasta la costa oeste, hasta California. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El Destino Manifiesto no se detiene. El Destino Manifiesto continúa. Con una suerte de aparente colonialismo, que es la presencia de los Estados Unidos en las Filipinas, en Panamá, en Cuba. Cuba, exactamente. Recordemos que derrotan a los españoles. Creo que esa guerra tuvo lugar en 1898. Exactamente. Esa guerra entre España y los Estados Unidos. Y España pierde presencia en Filipinas y pierde presencia en Cuba también. En Cuba, así es, exactamente. Eso es parte del Destino Manifiesto. Pero que tiene sus orígenes en la época denominada por los norteamericanos colonial. A través del puritanismo, que es calvinista. Perfecto, Rafael. Bueno, vamos a entrar a una nueva pausa. Ya saben, pueden hacer sus preguntas al WhatsApp 947-246-545 o llamando al 613-1701-613-1709. Y vamos a una pausa. Y ya regresamos con Ecos del Saber. Bueno, y estamos ya en el tercer bloque de Ecos del Saber en este programa sobre la Revolución Americana, el jueves 30 de mayo. Y estamos con Rafael Sánchez Concha. Hemos hecho una presentación, básicamente, muy sucinta de la Revolución Americana en los dos primeros bloques. Y ahora vamos a ir, Rafael, a entender por qué la gente se ha pasado media hora escuchándonos y por qué es importante este proceso para ellos. Qué lecciones se pueden sacar que nos permitan entender cosas que están pasando hoy o instituciones o prácticas que han quedado, vamos a decir, grabadas y que aún se replican. ¿Por qué es importante el proceso revolucionario en Norteamérica, especialmente el proceso americano? ¿Qué impactos tuvo que son importantes para nosotros? En principio, porque la independencia de los Estados Unidos es un gran episodio histórico que sirve como ejemplo para la Revolución Francesa. El común de la gente cree que la Revolución Francesa es anterior. Exacto. Porque hay un imperialismo histórico europeo creyendo que todo viene de Europa, no es así. Es una crítica que se le puede hacer a la historiografía en general, que ha sido muy eurocéntrica en estos últimos... Absolutamente eurocéntrica. Hasta hace poco. Claro, es verdad que Thomas Jefferson, por ejemplo, James Madison y Benjamin Franklin tuvieron una cultura europea muy firme, muy destacable. Pero sus hechos, que se ven en la independencia, influyen en la Revolución Francesa de 1785. O sea, entonces el primer gran impacto es que la Revolución Americana sirve como plantilla, estímulo, ejemplo para... No vamos a decir por sí sola gatillar el proceso revolucionario francés, pero sí es una fuente de inspiración. La Revolución es un factor, es un insumo para la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque se aplica Locke. Locke fue el filósofo político que puso en jaque al absolutismo. Las ideas de Locke fueron empleadas por los políticos ingleses durante la Revolución Gloriosa para marcar justamente su espacio frente al absolutismo monárquico de la Casa de los Estuardo, a Jacobo, por ejemplo, a Jacobo II. Si damos un poco de contexto para la gente que nos está escuchando, 1688 es un año importante para la historia inglesa en este caso. Es su revolución, es la revolución inglesa. Es el fin de los Estuardo, ¿no? Así es. Y el rey, vamos a decir, la coronación de Guillermo III. Guillermo y María. De Orange, ¿no? William... William and Mary. William and Mary. Que de hecho hay un colegio, una institución educativa en los Estados Unidos. Claro, la universidad, que es de 1693, donde estudió Thomas Jefferson. Y a partir de este proceso es donde surge este nombre de John Locke. Aquí la gente va a conocer a John Locke porque es importante, porque John Locke, la obra de John Locke, la filosofía política de John Locke, está plasmada en la constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Locke plantea la división de poderes. Ah, lo que decíamos al inicio. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder federativo. O el federativo. Pero federativo no se refiere aquí a una federación, se refiere al poder diplomático. En el caso de Montesquieu, Montesquieu toma a Locke y habla del poder judicial. No poder federativo, sino poder judicial. Lo que sucede es que Montesquieu fue mejor divulgador que Locke. Y hay que, permíteme añadir algo importante. Los ingleses como Hobbes, como Locke, como Harrington, que es el precedente de Locke, no escribían para la cristiandad. No. Escribían para ellos sus textos políticos son una suerte de documentos internos para la isla. Pero cuando esos documentos pasan al continente y llegan a Francia, los franceses los divulgan de otra manera y son conocidos por todo el occidente. Efectivamente. Los franceses son los grandes divulgadores. Los padres de la ilustración fueron los ingleses. En política con John Locke y en ciencia con Newton. Claro, la ilustración escocesa que también es muy importante, con David Hume, con Adam Smith, que ahorita la gente no se asuste, vamos a ir hablando de estos personajes en futuros programas. Claro. Pero son una variante ignorada por la historia, por lo menos poco conocida acá, porque acá predomina el proceso de la ilustración francesa, que en realidad fue la más perniciosa, si lo podemos ver en términos históricos. Y es la caja de Pandora de todos los agnosticismos. Y es lo que está pasando ahora también, de alguna u otra manera. Porque esto es algo que diferencia también a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana. La Revolución Francesa es racionalista en esencia, y las motivaciones son distintas también. En este caso, en la Revolución Americana, lo que estamos viendo es el origen de una nueva entidad política fundada por lo menos sobre los principios de la libertad. Los tres grandes derechos que son vida, libertad y propiedad que están consignados en la Constitución. Y también esta frase de in God we trust, en Dios confiamos. ¿Cómo ves tú esta incorporación de Dios en la Constitución de los Estados Unidos? ¿Por qué era tan importante? Bueno, porque en principio eran creyentes. Los padres de la patria pudieron haber sido liberales a lo loc, pero eran creyentes. Y te pones a pensar, para poner un poco de actualidad, ¿qué pasa con el gobierno, por ejemplo, de Biden? Este ataque al cristianismo es poco menos también desconocer los orígenes o ignorar los orígenes de su propia Constitución. Los orígenes de su propia nación. Es decir, el gobierno progresista de los Estados Unidos hoy en realidad es un gobierno que atenta contra sus propios... Contra sus principios. Contra sus principios. Así es, sus principios... Contra sus principios fundacionales. Fundacionales, efectivamente. Esta secularización que no está incorporada tampoco en el documento constitucional. Entonces, ahí podemos ver... Ahora, es que hay algo en los Estados Unidos muy curioso, ¿no? Los Estados Unidos se fundan con unos padres de la patria que eran creyentes. No eran unos militantes bautistas o militantes puritanos o anglicanos o episcopalianos o episcopalinos. Lo denominacional no era tan relevante. No, simplemente eran cristianos. Y eso les permitió también colaborar entre ellos, ¿no? Exactamente. Eran unos cristianos ilustrados, pero no ilustrados radicales tampoco. Porque tenían el background, tenían pues la trayectoria del protestantismo puritano, que era muy fuerte en sus formas, no tanto en sus contenidos. Por ejemplo, el respeto a la ley civil. En los Estados Unidos hay mucho respeto a la ley. Claro. Y miedo a la sanción. No se le puede mentir a un policía. Todo eso viene del puritanismo. El puritanismo es el puritanismo que es el calvinismo inglés. Y se convierte en el núcleo de la cultura, de la esencia cultural estadounidense. El culto al trabajo. Claro. La ética protestante. La ética protestante. Max Weber, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Ahora, esa es una parte importante y hemos dado un poco de contexto viendo qué importante es este origen, comparando con la política actual, con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos actualmente, que increíblemente atentan contra sus propias raíces históricas. Para el caso nuestro, ¿por qué fue importante el proceso de independencia de los Estados Unidos para Hispanoamérica? ¿Por qué? Porque los políticos que escriben a favor de la independencia, que luchan por la independencia a través de las ideas, se nutren de las ideas de los padres de la patria estadounidense. Por ejemplo, de Jefferson. Seguieron muy bien la trayectoria biográfica de Washington. Leyeron a Benjamín Franklin. Leyeron la constitución de los Estados Unidos. Bolívar dice que se inspiró mucho en el legado de Washington. Y además, por ejemplo, José Faustino Sánchez Carrión vivía fascinado con Washington. Habla de Mr. Washington en sus cartas. Y hubo un político poco trabajado, poco conocido en la historiografía nacional, que fue Manuel Pérez de Tudela. Manuel Pérez de Tudela vivía pendiente de lo que sucedía en los Estados Unidos. Y había seguido muy bien el proceso de independencia. Claro. Y, por otro lado, todos estos lectores de lo que sucedía y de lo que había sucedido en los Estados Unidos para lograr su independencia, seguían a un autor, Jedediah Morse, que había sido traducido al castellano. Ahora, este proceso revolucionario americano, que inspiró a su vez al proceso revolucionario francés, llega rápidamente también, de alguna manera se podría decir, ¿por qué también el proceso de independencia se inicia en el Atlántico de América? Llega a Venezuela, llega a la Argentina, ¿no? Bueno, al virreinato de La Plata. Virreinato no era nada, virreinato de La Plata. Y de ahí se inician los procesos de independencia. ¿Qué diferencias ves tú entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa? Por ejemplo, yo podría decir que la Revolución Francesa fue dentro de un territorio, mientras que la Americana ocupó dos, o sea, enfrentó a dos territorios. Es que la Revolución Americana, y americana, porque el término americano, el gentilicio americano y el topónimo América, los estadounidenses lo supieron monopolizar desde muy temprano, ¿no? No es exactamente una revolución como las que estamos acostumbrados a entender. Revolución Francesa, Revolución Rusa. No, es más bien, es un proceso de independencia, ¿no? Está más centrado en un proceso de independencia. En cambio, la Revolución Francesa, ¿qué es? Es un cambio interno. Allí no hay una guerra entre franceses e ingleses, no hay nada. Es un cambio interno, un cambio brusco, un cambio violento, contra el absolutismo de la Casa de Borbón, contra el absolutismo de Luis XVI. Es que lo que había sucedido en Francia era lo siguiente. En Francia, se había dado una crisis económica terrible, en primer lugar, en tiempos de Luis XV. Y por otro lado, en Francia había crecido muchísimo la burguesía. Había crecido muchísimo una clase media pensante, pero restringida en sus derechos por el sistema absolutista. Por lo tanto, los estados generales de 1789 fueron la ocasión para que ese sector, el llamado tercer estado, que la gente cree que es el pueblo llano, el pueblo pobre, no es eso. Es la burguesía, son los representantes de las ciudades. Y sí es ejercer sus derechos. Y como los estados generales fracasaron, ellos convocaron a su propia asamblea. Fundaron la Asamblea Nacional. Y allí declararon los famosos derechos del hombre y del ciudadano, que es puro Locke. Es el pensamiento de Locke. Y en el caso de la Revolución Americana, si lo podemos mencionar brevemente, un activista muy importante fue Thomas Paine. Sobre todo para motivar a las tropas, al ejército continental, a las milicias, para dar batalla por la libertad. Uno de los padres del liberalismo. Uno de los padres del liberalismo, que también entra en pugna con el padre del conservadurismo moderno, que es Edmund Burke. Así es. Y aquí, bueno, también vemos el impacto, el eco de este proceso revolucionario americano con el inicio de la Revolución Francesa y estas dos posiciones. La génesis del liberalismo político francés, la génesis del conservadurismo moderno. Que es el punto de partida del espíritu contrarrevolucionario. Así es. Así que ahí también pueden ver que hay un impacto importante en este proceso histórico. Finalmente, Rafael, ¿por qué se asocia tanto la Revolución Americana con el concepto de libertad? No solamente vamos a hablar desde la filosofía política, sino desde el sentimiento popular. ¿Por qué se asocia tanto Revolución Americana a libertad? Bueno, porque es la libertad personal, la libertad individual. Es una libertad ganada frente a la corona inglesa. Una libertad con ilusión para construir un nuevo país. Por ese lado va. Ahora, hay que advertir que es una libertad para los occidentales. Claro. Si me permites brevemente, se acusa, o han surgido voces disidentes en la historiografía que dicen que en realidad la declaración de la independencia, que declaraba que todos los hombres son iguales, que tienen mismos derechos, que en realidad representaban los firmantes de la declaración de la independencia, una población, un porcentaje de la población muy pequeño, un 15%, porque los hombres blancos, vamos a decir, los colonos que no tuviesen propiedades, en realidad estaban fuera del proceso legal, vamos a decir, los negros, los esclavos tenían una... Las mujeres también estaban fuera de eso. Y ojo, no estoy tratando de ponerme ni feminista, estoy tratando de ser fiel al registro histórico. Claro, es que no podemos proyectar el presente en el pasado. Por supuesto, por supuesto, y es por eso que estoy haciendo esa... Es decir, no se les puede acusar. Aún con eso, no es una libertad absoluta, como la que se quiere presentar hoy, porque esa libertad no liberó a los esclavos. Pero lo que iba es que... El trato a los indígenas siguió siendo terrible. Jorge Washington tiene palabras espantosas contra los indígenas americanos. Pero lo que iba es que sería anacrónico, es decir, fuera de tiempo, juzgarlos bajo parámetros actuales, porque en ese tiempo se vía de esa manera. Entonces, es muy fácil ponerse en un pedestal moral de valoración y juzgar quién era bueno y quién era malo. No, no, no se trata de eso. Es absurdo este proceso. Entonces, de todas maneras, este inicio de, vamos a decir, el nacimiento de las 13 colonias independientes, con respecto a la independencia, a los procesos independentistas que hubo en América, ¿qué pasaba con el tema de la propiedad? Hay también algo ahí interesante. Tengo entendido que en las colonias del norte, cuando llegaba un colono, tenía que trabajar por un periodo de 7 años, y se le daba un terreno, y decía que si tenías una propiedad o un terreno, tenías derecho al voto. Es decir, se asociaba el derecho al voto a la propiedad. Eso se llama timocracia. Timocracia, perfecto. No, la timocracia es un concepto que viene de la Grecia arcaica, generada por Solón, un sabio griego. Sí, ese era el sistema. Así funcionaba en Virginia, por ejemplo. Quienes podían participar de la Cámara de los Burgueses, que era su pequeño congreso, solo aquellos que tuviesen propiedades inmuebles. Claro, y en América la propiedad en realidad era de la corona. Exacto. Perfecto. Tierras de Realengo, ¿no? Que también es otra cosa que... Bueno, pero también hay propiedad particular, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, y ya estamos... Propiedad privada, propiedad de cada uno de los súbditos, también hay eso. Efectivamente, y podríamos en realidad tirar líneas por varias partes. Es un proceso muy complejo. Hemos hecho un comprimido para que la gente se ubique más o menos. Rafael, muy brevemente, ¿cómo cerramos entonces? ¿Cómo crees que deberíamos entender la Revolución Americana de manera muy, muy breve? La debemos entender como el primer gran hito de la separación de poderes. Eso hay que entenderlo bien. Que es algo que tiene impacto hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Y que está bien, y que está siendo puesto en telejuicio ahora, ¿no? No, desafiado. Exacto, por supuesto. Pero de esos poderes, el Ejecutivo representado por el presidencialismo, el que más predomina es el Ejecutivo. El Ejecutivo. Ahora, el presidencialismo norteamericano es el presidencialismo por excelencia del planeta. Así como se dice, el país parlamentarista por excelencia es Inglaterra, el país presidencialista por excelencia es los Estados Unidos. Rafael, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, un honor. Realmente agradezco la claridad que has tenido, la profundidad y la amplitud también para ilustrarnos en este proceso tan, tan importante para la historia. A toda la gente que nos está siguiendo también aquí en Ecos del Saber. Espero que les haya parecido de interés, que hayan obtenido una buena información. Y los estaremos viendo el próximo jueves 6 de junio, de 5 y 30 a 6 y 30 de la tarde, en Betel 100.1 FM, porque Betel te acompaña. Así que, muchísimas gracias y, bueno, Rafael, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedo muy agradecido con tu invitación. Muchas gracias.